En una velada cargada de emociones donde se definieron los finalistas del programa, Amparo Grisales no solo se limitó a evaluar el talento de los participantes en Yo Me Llamo, sino que también sorprendió al público al tomar el escenario con un deslumbrante vestido rojo y canto. Con su interpretación, la actriz no solo demostró su versatilidad, sino que envió un claro mensaje a aquellos que cuestionan su presencia como jurado en el programa musical. La viva, en un gesto audaz, compartió su amor por la música y expresó A mí siempre me ha gustado cantar. Estoy sentada aquí en Yo Me Llamo porque canto. Me ha gustado mucho siempre porque sí sé de canto. Y los que dicen que canto nada, espero que hoy sigan diciendo que sí canta. Con estas palabras, la jueza reivindicó su pasión por la interpretación y desafió a quienes la critican en redes sociales. Por otro lado, la sorpresa no terminó con la actuación de Amparo Grisales, pues la inteligencia artificial Symphony también se sumó a la velada de la interpretación, pues dijo que ella había sido la mejor. Aunque recibió críticas, Symphony se mostró indiferente, demostrando su confianza en su actuación. Amparo Grisales, por su parte, elogió la presentación, aplaudiendo la innovación del programa. Entre tanto, en las finales brillaron en su participación Luis Miguel, Miguel Bosé, Karin León y Shakira, demostrando del por qué han sido los más destacados del programa.